Música Pues son muy buenas gente de Youtube que estamos en un nuevo idioma para mi canal Y esta vez, este vídeo se va a tratar de enseñar la tienda de hoy, ¿vale chavales? Día 25 de junio y son las 2, casi media de la mañana, ¿vale chavales? Son las 2 y 28 de la madrugada y os voy a enseñar la tienda, ¿vale chavales? No os vais a creer lo que ha salido, ¿vale chavales? Y vais a verlo en 3, 2, 1, dentro tienda Mira chavales, ha salido el Deriva Estival, ahí con sus dos estilos El estilo sin camiseta Y con camiseta, a mí personalmente me gusta más con la camiseta Yo que sé, lo veo como más guay, me gusta más El estilo de la camiseta y todo eso Y valen 1.500 pavos, ¿vale chavales? Día 25, ¿eh? Día 25 de junio, mañana día 26 meterán seguramente la bombardera brillante esa De eso, de... De playera también Que valdrá otros 1.200 o 1.500 por ahí, valdrá ¿Vale? Ha metido también el kit Zune, que es un camuflaje de Deriva Está súper guapo, mira el lobo, ahí corriendo, mira Tú guapo En la escopeta, se aprecia menos En el franco Piso a la pesada Y en el nuevo objeto ese de bazooka O algo así, creo que era Y en el quad A mí en el quad no es que me guste mucho Pero, ahí está Ahora, chavales, filo doble ¿Ustedes habéis visto las filo grietas Del Deriva? Pues eso son las dos Pero, o sea, la misma pero dos O sea, en las dos manos Están guapísimas, 1.200 Pero, a ver, vamos a escucharla O sea, se escucha más o menos igual que la filo grieta del Deriva ¿Vale chavales? Y es épica Y también han metido un ala delta Un glider Que es este Que es Deriva dimensional No está mal Para nada Y vale 800 pavos O sea, tampoco vale tanto Esas son las cosas que han metido De Deriva, ¿vale chavales? De lo nuevo Después, la Cirujana de campo Que no me gusta mucho Asin ya un poco más Parece más otaku Pero, sigue sin gustarme ¿Vale chavales? Después, el paseo de guitarra Que es transversal O sea, ese Te mueves Te puedes mover En la partida Bailando sin gesto Y no está nada mal Después, el buen rollito 200 pavos Tenía que tenerlo Está bien No está mal Ahí está 200 pavos Después, a la Desatas Katana Ahí, que es raro Un pico Está guapo Ha salido ya Bastantes veces Pero no No me gusta No me llega a convencer Y el sonido No es que esté mal Pero el diseño No me gusta Asin que no Después El camuflaje ese De chicle Que está guapo Lo que pasa Que yo tengo Un montón de camuflaje Asin que paso De comprarme más Ese Chicle Pal barre Deagle Y otra vez El bazooka ese Y por último El quad Está guapo Pero Es que tengo ya El de fuego El de lava Y ese Y paso Y la comando La comando Skin super tryhard Super otaku Y me la ha comprado Me la ha comprado Y ahora mismo Vamos a hacer Como Un estilo O sea Vamos a ponerle las cosas Para que quede Bien otaku En la partida Vale chavales Nos vamos para acá Elegimos La comando Ahí os enseño Un poquillo Mis skins Que ya os lo enseñé En un vídeo Ahí la veis Y os voy a enseñar La comando Esta Vale Ahora ¿Cuál mochila Le podemos poner? Ahí la veis Toda Yo creo que Le podemos poner A ver Vamos a probar esta Wow Le te queda otaku Esta Esa no No Oh wey La de la dama roja Ya sabes Flipa loco Flipa la skin Que guapa Después el pico Le vamos a poner Le vamos a poner Aviso A la filogreta Le vamos a poner El del agua daña Super otaku También Mira Ve Escuchar Super otaku Me encanta Y ya De ala delta Ya le puede poner Cualquiera De ala delta Ya da igual El ala delta Le voy a poner ese Por el que dirán Y eso También da igual Eso Yo le voy a poner Relámpago Y ya sé Y aviso de ser Camuflaje de magma Y esta guapo A mi me encanta Es el que más me gusta De los camuflajes Ahí veis El cohete Digo El cachete Locura Justicia naranja Me parto Baile super Trajard También Super otaku Y F Que es como F en el chat O sea Fail en el chat O algo O Fortnite O algo O algo Que empiece Por F Y ya Pues Ese ha sido El estilo guapo Que le hemos puesto A la comando Vale chavales Está super Trajard Así Vais a verlo En la sala Dios Mira loco Mira esto Loco Bueno chavales Pues espero que os haya gustado el video Dale a like Suscribiros De dejar un comentario Y hasta la próxima S.Mlahur ös S.Mlahur S.Mlahur Gracias.